8.200 documentos PDF y con algo más de 113.000 páginas constituyen el Fondo Documental de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. Este archivo, que contempla la historia de la entidad desde su fundación en el año 1776, ha sido incorporado a Internet a través del repositorio RiuNet de la Politécnica. De ello se ha encargado el Área de Sistemas de Información y Comunicaciones de la UPV. Un importante fruto de este convenio de colaboración que tenemos firmado desde hace tiempo con la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que es sobre la digitalización de su archivo histórico. Un archivo de una institución centenaria y que, por tanto, evidentemente, es una magnífica oportunidad que ofrecemos desde la Universidad Politécnica. A partir de ahora, el archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia estará al alcance tanto de socios como de investigadores especializados en lo acontecido durante los siglos XVIII, XIX y parte del XX en Valencia. Y es que este archivo contempla temas tan importantes como la mejora de los cultivos de la seda o la naranja, la génesis de los sistemas actuales de patentes o la introducción de nuevos sistemas de canales y riegos. La incorporación de ese archivo a la red, a la Internet, que podrá servir para que los investigadores socios de la Económica puedan incorporar, puedan acceder, pero también todos los investigadores internautas que puedan acceder también al archivo desde cualquier lugar del planeta. Tras la digitalización del archivo histórico y su posterior incorporación a Internet, desde la Real Sociedad de Amigos del País de Valencia, se mira al futuro dando a conocer parte del legado cultural valenciano.